Que ya no me chame No sé qué pasó en mi vida Y sé que se fue y no volvió Quiero sentarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida Mira, mira, sé que tú no sabes Y quiero abandonarte De alejarse por completo de mi corazón Que ya no me chame Que hoy no puedo No le puedo contestar Te voy a buscar Para mí un mundo nuevo Si ya no me busques Yo tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Rodrigo Tapay Rodrigo Tapay Y quiero abandonarte De alejarse por completo de mi corazón Que ya no me chame Que hoy no puedo Que hoy no puedo Yo no le puedo contestar Te voy a buscar Para mí un mundo nuevo Para mí un mundo nuevo Si ya no me busques Que hoy no tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Paco DJ DJ Adrián Paco DJ